Un niño que no tenía madre, un niño que no tenía padre, ni perros ni gatos que le maúllen y le ladren. Fonteros en Movimiento TV, se llama la cumbia del huerfanito, así como el Freddy Krugger. Solito en el mundo huerfanito estoy, no tengo a mi madre, no tengo tu amor. Un éxito de César Guad. Yo en el mundo huerfanito estoy, no tengo a mi madre, no tengo tu amor. Maldesa, organización, malandro. Ando por el mundo sin saco. Organización OST, Pato, Dufalán, Choco, Pingüi, Rigna, Guanson, Brian, Norio. ¿Qué me haces? Piquete, San Peter, Tionas, Richard, Burra, H.P.C. Por el mundo. Malditos cachorros, güero, calaca, masa, en blomero. ¿Qué me haces? Locos 13. Tengo mis penas. ¿Qué me haces? Caperuzo, macha, lobo, pombín, triplas, milga, house. ¿Quién la toca tú? Escucha esto. ¿Quién? Sarre Juárez, Mega Cali. Todos los malandos y el cambeño y su novia presente. Organizaciones Sar del Sabor y en las Tocho Morocho, Dandelundo. Niño Pobre, Ososo, Vampiro, Caballo. Y en el Toluca, en la Guadalupe, en Nueva Saigado, Dandeles, de la 28 organización. Para vos, Chucho Big, su güera, Sarrito, El Pelito. No tengo a mi mamá, para mí. Chicas, Super Kairos, Calambre. Cabullilla, a nuestro padrino, le hacía romper. No tengo a mi mamá, para mí, tú, estoy. No tengo a mi mamá, para mí, dragones, más. No tengo a tu amante. Andojo. Y compara el rante. No, sin saber qué hacer. César, ya nos vamos, pero mañana en Cholula te apoyamos, Los Ángeles, de la 28, 56. No, palugas, vamos a pasar listas, chamaco. No, sin saber qué hacer. Ahogando mis penas, que me hacen sufrir. San Felipe del Progreso, Borros, Willa, Juanito, Juichito. Ese bala. Y toda la mandamanía de Puebla, ya chupando, bailando. Ese charmín. Jorge. Solecito, Cacalo. La güerita del sabor. Ya su primo prueba la cubia del mamorcito. Ángeles. De la 28, 56. Blanche, Mende, Tortuga, Mememe, Uchevi, Bang, Emil, Chiquilín, Brody. Otro, Somor, Camila, Tanamijo. Blanca, Departes, De Trejo, Amor, Amor. Sombra, Bandos, Gomba. Lexus, Queito, Adriana, Sexy, Vandamera, Gracias. De Guacán, Bandazo, Má. Sonidero Azul, La Plus, Eri, Ebu. Esta mala racha ya. Eri, Ebu, Isabel, Hermita, Brando. Ando por el mundo sin sacer. Hasta parece que lo dibujó. La vivianita. Que me hacen sufrir. Ando por el mundo. La vana que nunca muere. Jerry, Pioco. Ahogando. Guaman, la famosa Rufle. Las que me hacen sufrir. Mari Sánchez, Guapiasa, Contesía, Calaca, Manzaloco.